Se les parece que el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, visitó los estudios de América TV, aquí habló de las elecciones. Bueno, esa sí es una verdadera exclusiva, muchas veces se usa el término de modo incorrecto y una gran noticia que Giuliani, que es un personaje nacional, esté aquí conversando con René Pedrosa en nuestros estudios, así que nos tienes que contar, René. Efectivamente, Juan Manuel Yossi, muy buenas tardes y para nuestros televidentes, fue una conversación donde hablamos del escándalo de los correos electrónicos de Clinton, que se reabre esta pesquisa y que no negociaría él mismo con asesinos como los Castro y que los indocumentados criminales serían deportados, aquí un adelanto. Quería comenzar con la pregunta de los correos electrónicos, does this put the Clinton campaign against the wall or does this put the FBI against the wall because they closed the investigation and all of a sudden they reopened it again, ¿cómo lo vó usted? Well, I think this is Mrs. Clinton's fault, right? I mean, after all, she's the one who destroyed the emails and she's the one who destroyed the cell phones, not the FBI. She now says she wants to put all of them out. Well, she wanted to put them all out. Why did she destroy them in the first place? Quería su reacción al respecto porque aún se violan los derechos humanos y considera usted Estados Unidos siendo el país más democrático de este mundo, pudiera llegar esa democracia a Cuba con este acuerdo. I'm a hardliner on Cuba. That means I would not make a deal with the Castro. I don't like killers. I don't like murderers. I don't like, whenever he was at the U.N., I always excluded him from all our events. Just like I don't like making a deal with the Ayatollah. But if you are going to make a deal with him, you've got to get something for it. So Obama does a deal with him and we've got nothing for it. Maybe he could have gotten a release of all the political prisoners. Maybe we could have gotten more democratization in Cuba. Free press. As we release some of the sanctions, they do certain things. Quid pro quo. Obama doesn't know how to do that. Hillary doesn't know how to do that. ¿Usted cree que Donald Trump, si es elegido presidente de los Estados Unidos, puede unir a ambos partidos y mucho más, más allá, el partido republicano? Porque obviamente hay división. Well, I think as far as the Republican Party is concerned, it has started to come together. His Republican vote is up now to 90%. It had been down to 74. Romney ultimately ended up with only with 93%. And he'll probably is going to end up with the same as Romney got, maybe a little bit more. Republicans have come back to him. Josie, Juan Manuel, una conversación de aproximadamente 20 minutos. Juan Manuel, tú sabes, y también Josie, que usualmente nos dan 10 minutos, pero decidió quedarse y contestar todas nuestras preguntas porque también hablamos de Venezuela. Mucho más de esta entrevista en nuestros estudios de América TV. Así que la verá más a las 10 p.m. Regreso con ustedes. Gracias por ver el video.